Sí, pues la verdad es que estoy muy emocionada porque parece una oportunidad fantástica, vaya. Tengo muchísimas ganas de disfrutar de todas las actividades, de ir al pueblo, de convivir con sus habitantes. No sé, me hace mucha ilusión, la verdad. Tengo, pues, sobre todo muchas ganas de compartir experiencias que van a ser muy diferentes a las mías, tanto con mis compañeros como con la gente del pueblo. Y, claro, también quiero que me dé con un material diferente al que estoy acostumbrada para escribir si luego surgen. Sí, pues, a ver, yo no quiero ser muy apocalíptica, ¿no? Como mucha gente que a la gente piensa, es que esto se va a la mierda porque ahora hay un boom de la poesía comercial y demás, ¿no? Yo creo que quizás tampoco hay que pensar que este boom que hay ahora de una poesía, pues lo que ha explicado antes Sergio, ¿no? Más comercial, que quizás no conoce tanto la tradición, no creo que eso vaya en detrimento de esas personas que sí que escribían una poesía más elaborada, más intelectual, ¿no? En cierto sentido. Pero, claro, por otro lado, pues, sí es cierto que cuando ves las listas de los libros más vendidos de poesía, pues, hay ciertamente cosas que no se pueden clasificar tal vez como poesía y que incluso las mismas personas que las escriben reconocen que no escriben poesía, sino reflexiones o, no sé, yo a lo mejor incluso las llamaría aforismo o algo así, ¿no? Yo siempre digo que vengo aquí a aprender, pero realmente vengo a aprender y a conocer a gente y sobre todo porque me parece una propuesta súper interesante sacar la poesía de la urbe, de la capital y traerla afuera, que es allá donde vamos a conseguir otro tipo de inspiración y otro tipo de poesía quizás un poco más humana. Se están poniendo muy de moda las residencias artísticas, pero yo pienso que es una buena iniciativa porque conoces gente, unes voces y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que buscamos en la poesía. Quizás a lo mejor eso es una generalización porque lo bueno es que ahora mucha gente escribe y yo siempre pienso que cuantos más mejor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, tampoco hay que coronarse como élite, pero quizás ese problema de esa poesía llamada no de calidad que se corona como élite y desde la ciudad y no desde otras partes de España. La verdad es que a mí el entorno rural, escribo mucho cuando me voy de vacaciones, mi madre es gallega y por tanto, pues, el ambiente del pueblo no me es extraño para nada y sobre todo el ambiente del pueblo elige mucho que la gente te abre y que te conozca y que te pregunta de dónde vienes. En ese sentido es mucho más variado. Hemos venido pues para comprobar un poco el nivel estilístico del entorno rural en Segovia y sobre todo también para darnos un poco a conocer porque llevamos un año intentando sacar fanzines y revistas para dar a conocer a poetas jóvenes, para también dar a conocer a poetas que no tuvieron mucha difusión en su vida y que ya han muerto y bueno, sobre todo pues también venimos a pasárnoslo bien, a disfrutar del festival, a compartir momentos y experiencias con las compañeras residentes y nada, tenemos muchísimas ganas de subir allí a recitar, tenemos ganas de mostrar lo que tenemos, vamos a tener un puesto también en la Feria del Libro además, así que invitamos a todo el mundo a venir y nada, y muchas ganas también yo de empaparme de la palabra, de empaparme de la experiencia rural. Bueno, yo he estado en briega pero yo creo que esta vez será una experiencia diferente y nada, muchísimas ganas de subir allí arriba y a ver qué sale políticamente. Bueno, la Comisión de Comisión sobre todo porque es, supongo que es ya más diferente la experiencia en el mundo rural que si eres de ciudad, porque la gente ya tiene unas costumbres diferentes, tiene unas otras maneras, entonces pues también que nos cuenten un poco cuáles son sus maneras, cuáles son sus vivencias y sobre todo que comprendamos un poco cuáles van a ser su día a día, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.